Bueno, entonces la clase pasada nuestros compañeros nos expusieron el piso térmico cálido, donde nosotros cada uno pues anotamos las características de cada piso térmico cálido. También vimos el piso térmico templado, donde vimos las características del clima, los animales, la vegetación y en qué departamentos de nuestro país los encontramos. Estos son los cuadritos que cada uno debe tener en su cuaderno. Les dije que pues lo hiciéramos en forma horizontal para pues tener una muy buena información de lo que exponen nuestros compañeros. A medida que ellos van exponiendo nosotros vamos colocando la información en nuestro cuadrito. El día de hoy vamos a ver el piso térmico frío. ¿Listo? Ya vimos el templado, ya vimos el cálido. Ahora nos corresponde el frío. Te permití romperte. Tú dijiste que en esta clase exponía Sara Contreras, por lo que ya faltó de los departamentos. Sí, mi amor, pero Sara Contreras no ha llegado creo. Entonces esperemos a ver. Bueno, vamos para el piso térmico frío que lo tiene el grupo de Dilan. Y comenzamos con el señor Candil que tiene el clima. Oscar Candil, cuéntame. Profe, es que yo tengo lo del clima privado en una diapositiva. Ah, ok. Entonces ya te dejo compartir la diapositiva. Listo. Dale pues. Cuéntanos, Oscar. Ya puedes compartir la diapositiva. Ábreme micrófono, Oscar, por favor, ábreme audio. Cuéntanos. Lo que tiene que hacer es descargar las pinceles. Oscar Candil, ábreme audio, por favor. ¿Rosé, ya me oyes? Sí, mi amor. El clima privado está caracterizado por tener casi siempre temperaturas por debajo de cero, de cero centímetros. Grados centígrados. Y las precipitaciones son muy escasas. La humedad relativa en el aire es muy baja y el viento suele ser bastante intenso y lo hacen aún más hostiles. Y las condiciones perdidas en este clima. Y ahí otra vez, el clima frío se da en los dos polos, alcanzando unas condiciones más severas en la Antártida, pues, que al tratarse de un continente, las temperaturas son más frías que la del polo norte. Llegando a alcanzar los 70 y el tiempo hasta 90 grados centígrados. Recuerden la superficie de la Tierra. Aquí hay una imagen de... Ahí hay una imagen de... Ok. Bueno, Oscar. Entonces, creo que su merced averiguó fue de las nueve perspectivas. Listo. Listo. Ya puedes dejar de compartir la pantalla. Hola, profe. ¿Han hecho otro ecosistema? Es que yo llegué tarde porque mi computador en internet se le cayó y no quería conectar. Entonces, me tocó el reportaje de mi mamá. Listo, Nico. No, Nico. Hasta ahora comenzamos. Estamos con el ecosistema frío. Oscar nos estaba comentando el clima del ecosistema, no, sino del piso térmico, mi amor. Piso térmico frío. Oscar, aquí, pues, tú investigaste, no del piso térmico frío, sino como del nieves perpetuos. Lo que tú nos presentaste es de nieves perpetuos. Entonces, hago la aclaración de que, recuerden, los pisos térmicos siempre lo tenemos que acomodar a nuestro país, a nuestro país, chicos. ¿Listo? ¿Cuáles son los alimentos que se consumen en el piso térmico frío de nuestro país? ¿Listo? Todo esto aterrizarlo a nuestro país. Entonces, les colaboro acá y, pues, complementando la información que investigó Oscar. En el clima frío tenemos unas temperaturas de 12 a 17 grados centígrados. ¿Listo? En el clima frío nosotros tenemos temperaturas de 12 a 17 grados centígrados. Ok. Valentina Prieto, ¿tú tienes el vestuario? Valentina. Hola, profe. Hola, Vale. Cuéntanos. Bueno, profe. Hola a todos. Uno de los vestuarios que podríamos utilizar en el clima frío puede ser una ruana que te mantenga bien caliente y un sombrero. Y también otra cosa que podríamos utilizar sería... Y también podríamos tener una chaqueta que esté muy calientica para mantener el calor en el cuerpo. Y también una bufanda para el cuello y no sientas tanto frío ahí. También podríamos utilizar un gorro para mantenerte las orejas y la cabeza caliente. Y también los guantes para que no sientas tanto frío y no sienten tuya en las manos. Muy bien, Vale. Qué bien. Estos son los vestuarios que podríamos utilizar en el clima frío. Muchas gracias. Muy bien, Valentina. Qué bonito. Bueno, amores, entonces ya Valentina nos contó y nos demostró cuál es el vestuario que utilizamos en el clima frío. Vemos que los gorros, bufandas, chaquetas, ruanas, sombreros, pantalones. ¿Cierto? Entonces completamos nuestra información en la tablita. Muy bien, Valentina. Muchísimas gracias. Entonces acá tenemos el vestuario del clima frío. ¿Listo? Tenemos guantes, ruanas, bufandas, gorros, chaquetas, botas y demás. Vamos con los alimentos que se pueden cultivar en el clima frío. Juan Felipe Vaquero. Juan Felipe Vaquero, ¿me escuchas? Sí. Cuéntame, amor. Yo hice una saleta con un pozo caliente. Pérez, pérez. Otra vez, otra vez, papi. Más duro, amor. Hice unas arepas. Arepas. Un pozo caliente. Sí. Un pozo de japasa. Sí. Y agua panela. La agua panela, ok. ¿Y qué otros alimentos investigaste, Juan Felipe? Este que es un plato con arroz, que es esto blanco, pollo que es esto café y papitos. Ok. Y otra que no se parece tanto, pues esto que es una sopa de pérdida. ¿Es qué, mi amor? Una sopa de pollo. ¿Una sopa? Ok. En el clima frío, entonces consumimos sopas. ¿Qué alimentos se cultivan? Complementando el arroz, complementando lo que dice Juan Felipe de las papas en el clima frío. También tenemos los arándanos, las cerezas, las chuchuas, el brócoli, la cebolla, las espinacas, los ajos y las papas que se cultivan en el clima frío. ¿Listo? Para que complementemos ahí la información. Muchas gracias, Juan Felipe. Bueno, ahora los animales. ¿Qué animales encontramos en el clima frío, en el piso térmico frío? Esto lo tiene la señorita Sara. Sí, chérenme de compartir pantalla. Ok, Sara. Cuéntame. Buenas tardes, profesora y compañeros. Buenas tardes. Este es mi trabajo de clima frío sobre los animales. Animales de clima frío. Hay un clima frío. En Colombia hay una gran variedad de animales salvajes y domésticos que se han adaptado al ambiente de este clima, con características especiales como su pelaje, sistema circulatorio, acumulación de grasa. Estas son necesarias para ser un verdadero conjunto entre flora y fauna, ya que estos ayudan a sustituir como especies. Animales de clima frío salvajes. Escondor de los Andes, paugil, copete, perro de monte, oso de anteojo, se encuentra de vida extinción, único en Sudamérica, copetón, búho, loro, hoja amarillo. Curí, tigua, culebra, sabanera, ranas, pez, carna, pacomol, insectos. Animales de clima frío doméstico. Vacas, ovejas, gatos, cabras, perros y caballos. ¡Guau! Gracias. Muy bien, Sara. Sara nos hizo aquí la clasificación de animales domésticos y animales salvajes que encontramos en el clima frío. Muchísimas gracias, Sara. Muy bonita tu presentación. Muy bien. Entonces acá, Sara nos cuenta que hay animales salvajes y animales domésticos que tenemos en clima frío. Ella nos da, ¿cuáles animales, caro y carvajal, cuáles animales salvajes? Carol Carvajal, ¿qué anotaste? ¿Qué animales anotaste en tu cuadrito? Carol, dime. Sí, señora. Yo anoté ojos de anteojos. Sí. También el oro. También los, ¿cómo se llaman ese? Ese es de hoja amarilla, ¿cómo se llama? Es que me confundí un poco con ella. Bueno, ¿notaste eso? ¿Listo? Bueno, entonces vemos que los de anteojos, que están también el zorro, que están también las vacas, las ovejas, insectos, culebras, están también ciertas aves como el copetón, tinguas, que también se encuentran en clima frío. Bueno, ¿listo? Entonces completamos nuestra información sobre el clima frío, los animales. Bueno, tenemos ahora, vamos para la vegetación, que esa le corresponde a Dylan. Dylan, Dylan, ¿qué vegetación tenemos en el clima frío? Profe, ¿me vas a compartir pantalla? Ok, Dylan, cuéntame. Mira, profe. La vegetación del clima frío es clave litro atlántico, pasto atlántico, flores blancas, musgos, abedules, alizos y sauces. Esta es la imagen del clima frío atlántico, este es el pasto atlántico, estas son las flores blancas, estos son los musgos, estos son los abedules, estos son los alizos y por último la imagen que tengo son los sauces. Ok. Listo, muy bien. Devuélvelo a la segunda diapositiva, amor, para que tus compañeros puedan escribir los nombres de la vegetación que encontramos en la segunda diapositiva. Ahí dejo. Dylan, para que sepan, las flores blancas se llaman margaritas, esas de ahí eran unas lindas margaritas. Bueno, listo, Dylan, muy bien, muchas gracias. Bueno, Dylan ya nos expuso acá la vegetación, encontramos musgos, encontramos flores, encontramos sauces, encontramos líquenes. Entonces, completamos la información en nuestro cuadrito. Bueno, y aquí pues yo también tengo otros, otra vegetación que podemos encontrar en el clima frío, complementando la que investigó Dylan. Entonces, también podemos encontrar eucaliptos, podemos encontrar hongos, arbustos y sauces, que son árboles gigantescos. ¿Listo? Bueno, y ahora finalizamos, ¿en qué departamentos encontramos este tipo de clima? Juliana Caldas, cuéntame. Hola, profe, profe, ¿me dejarías compartir pantalla? Ok, Juli, cuéntame. ¿Me dejarías compartir pantalla, profe? Dale, mami, comparte, ya. Bueno, gracias por mucho gusto. Mami. Eh, pa. Sí, pa. Otros no quieren. Mami, no quiero. Espérate que tengo que ver un trabajo. No me parece. Juliana Caldas, dale en el botoncito que se aparece abajo dentro por tu pantalla. Puedan compartir y ahí te aparecen unas cosas que tienes abiertas, como Google, lo que tienes abiertas. Ay, ya está abierto para todos. Ay, ya está abierto compartir pantalla para todos. Entonces, ahí solamente te lees y un clic y selecciones la pantalla que quieres compartir. ¿Tienes el archivo, Juli, o no te abre el archivo? Juliana. Es que, profe, es que es la primera vez que yo utilizo tablet y no me aparece así compartir pantalla, sino que me aparece fotos de cloud. Hola, ahí, mira, primero hay la cámara, ahí te dice una flechita para arriba y dice compartir. Sí, ahí le aprimes y ahí te aparecen cosas como micro, va a entrar, no sé qué, bueno, aparece en caja, fotos. Entonces, comparte el signo, tienes la biopositiva ahí, entonces, coloca. ¿Qué pasa? ¿Puedo que no subí al trabajo? Eh, lo que quieras, una cosa, Google o algo y despego al trabajo. Ajá. Esperen. Dale, ¿dónde está la persona? Díganle a la persona que se lo suba, porque se lo envíe por el correo. Insisto. Juli, cuéntanos qué fue lo que abriste en las diapositivas y después me las dejas ver. Cuéntame, ¿qué era lo que ibas a exponer, amor? Profe, lo que ibas a exponer es... Oye, vos también dice ahí al final pantalla. Puedes compartir pantalla cuando dice al final pantalla. Escuchemos a ver a Juli. La primera pantalla que yo iba a exponer era de los cuatro departamentos más fríos en Colombia, en el país. Bueno. El primero era Boyacá, el segundo era... ¿Cómo se llama? El segundo era Cundinamarca, el tercero era Pasto Nariño, y el cuarto era Manizales Caldas. Listo, mami, muy bien. Entonces, si quieres, me envías la presentación, o si se abre ahorita, entonces la envías. ¿Listo? No sé cuáles eran los dos últimos, es que no se escuchó bien. Juli, vuelve a repetirle aquí a tus compañeros, ¿cuáles eran? Era Boyacá, era Tunja, Boyacá, Bogotá, Cundinamarca, Bogotá, Pasto Nariño, y Manizales Caldas. Listo, mami, muchísimas gracias. Entonces, Juli, aquí nos comenta que está Tunja, está Bogotá, nosotros vivimos en un clima frío, está Pasto, está Manizales, está Boyacá, y está Ipiales. Estos son algunos de los departamentos que tenemos el clima frío. ¿Listo? Entonces, estas son las características del piso térmico frío. Tenemos aquí ya el clima, el vestuario, los alimentos y los animales. Profe, qué pena irte rumpirte. Antes de que empecemos con el próximo grupo, era para comentar que Sara Contreras ya llegó, para que ahorita si quieres al final de la clase para que exponga los departamentos. Listo, mi amor, muchísimas gracias. Listo. Sara Contreras, ¿me escuchas? Sí, señora, profe. ¿Cómo estás? Bien, profe. Amor, ¿organizaste la exposición de los departamentos del piso que te corresponde? Sí, profe. Cuéntame, ¿qué investigaste? Espera, se la encontró por semana. No puedo poner la cámara de mi mamá. Me tomó pantalla, pero voy a ver si puedo compartir la pantalla. Sí, puedes compartir pantalla. Profe, pero falto yo. Sí, espérame, Matías. Matías, ¿tú vas a compartir pantalla también? Sí, señora. Bueno, espérame, a ver. Sara, ¿vas a compartir pantalla si pudiste? Estoy buscando, profe. Bueno, mientras tú buscas la información, entonces Matías nos va a mostrar su trabajito, que fue lo que él investigó del paisaje del clima frío. Bueno. Listo, Matías. Buenos días, compañeros y profesoras. A mí me tocó el paisaje del piso térmico frío. Comencemos. El piso térmico frío está entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y está entre temperaturas entre 12 a 17 grados centígrados. Acá podemos ver algunos animales que viven en el piso térmico frío, como es la oveja y la vaca. Acá podemos ver la papa, que son alimentos que se pueden cultivar en el piso térmico frío, como es la papa y el maíz. Y acá podemos ver el vestuario del piso térmico frío. Estos son algunos de los paisajes del piso térmico frío. Bueno, el piso térmico frío se caracteriza por sus paisajes que son llanos y por sus zonas montañosas. Gracias. Qué bonito, Matías. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Entonces, aquí Matías acaba de recoger en su exposición todas las características que nos expusieron los demás compañeros. Nos habló de la alimentación de los animales y del paciente. El paisaje que encontramos en el piso térmico frío. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo va, Sara Contreras? ¿Ya pudiste abrir la presentación? ¿Puedo ir al baño? Sí, mi amor. Tú sabes que no me tienes que preguntar eso. Sara Contreras. Bueno, chicos. Yo estoy buscando. Ok. Entonces, quiero felicitar a este grupo de Clima Frío porque hicieron un trabajo muy bonito. Utilizaron diapositivas, utilizaron exposiciones, utilizaron cositas en plastilina. Muy bien. Hicieron muy bien. Vamos para el siguiente grupo. ¿Qué vamos a alcanzar? Vamos para el siguiente grupo que es el Clima Frío. Grupo cuando no se acabó los de Clima Frío. Amores, mañana les doy las noticas, tranquilos. Vamos para el páramo. Entonces, comenzamos a hacer nuestro cuadrito nuevamente, aunque yo les había dicho la clase pasada que ya lo estuvieran listo, por favor, el cuadrito para el páramo. Y escuchamos a Sarai. ¿Cómo es el Clima del Páramo, Sarai? Hola, profe. Mira, el Clima en los Páramos. Cuéntanos. Bueno, el Clima en el Páramo es de 2 a 10 grados centígrados. Los Páramos son muy fríos y húmedos. Esto se debe a la altura de las montañas y produce inviernos todas las noches. A veces, por ahí una vez que otra, produce verano, pero no es tan seguro que produzca. Y es superficialmente parecida al anual. Miren, aquí las tengo en la imagen de un páramo. Este es el páramo de Berlín. Y como pueden ver, aquí hay muchas nubes. Está nublado y, pues, como ya les expliqué, esto se debe a la gran altura de las montañas. Listo. Listo. Muy bien. Muy bonito. Listo. Gracias, Sarai. Chicos, se nos va a cortar la reunión. Gracias. Gracias. Gracias.